Buenos Días 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 que es el Día de las Mamás. Todavía ahí está siendo bastante cortoplacista, porque técnicamente ya todo está caro. No es que vas a ir a comprar los tomates el primero de mayo, pero aunque sea uno que un día me dijo, mira, yo voy a hacer una piña encurtido y lo que hizo fue comprar las piñas, picarlas y dejarlas congeladas como un mes antes. Ya ese es el extremo de la previsión, pero pues no está mal. O guardan relleno de Navidad y lo guardan seis meses en un freezer, todavía no hay. Bueno, ahí no queremos las compras mensuales. Hay otras cosas que son cortos por excedentes que no las pueden hacer mensuales. Las tienen que hacer por el menos 15 o semanal. Es diferente. Pero, oíme, vos mencionaste tres puntos y yo diría un punto más. Hay algo tan interesante en las madres en los cuales va, oíme, en base a las circunstancias, a la situación, a la vicisitud y cómo se volvieron mamás. Pero, el que se acoplan a lo que tienen de ingresos. Es que, saben, no es que la palabra administrar, correcto, va bien, va estupenda, pero, ¿cómo puedo decirte? Son mujeres las cuales conocen bien ahorita, por ejemplo, que yo fui a la venta hace un par de días y me puse a platicar con el señor del pulpero y me dice, ¿sabe que subió el queso, verdad? Me dice, mírale, como yo lo compro, ya sabes, me dice, que lo compro con un tiempo. Entonces, yo me doy cuenta de golpe, pues, pero me dice, subió, me dice, otra vez el queso. Entonces, el pulpero me dice, yo no entiendo cómo sube, me dice, pero las madres aquí entonces vienen y compran una libra, compran media libra, después compran tanta onza, porque no es como, vos decías algo muy interesante, todas pueden ser madres, todas son financieras porque todas les dan la plata a la ministra, pero el saber que te tiene que durar la cantidad que tienes, porque lo que sube es otra cosa, menos el salario, eso te tiene que durar el mes. Entonces, saben disponer de esos recursos de la manera adecuada y eso no es cualquiera. Y es ahí el término de administración efectiva y la planificación, porque vos venís y agarrás ese queso y yo tengo el ejemplo claro de mi mamá, agarra el queso y lo partes en cuadrículas pequeñas y ella sabe que, perdón, los consumidores ya sabemos que eso tenemos que agarrar, aunque sea uno o la mitad del siguiente, porque eso es como un alto. Entonces, ahí nosotros también tenemos que estar claros de los recursos, de la forma de administrar, de todo eso, pero ahí, ojo, créeme, que cuando yo te digo que todas las mamás son financieras y te digo esas tres variables, ahora te pregunto, Giovanni, no, 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 no usas dinero vos, no administras dinero vos, no visionas dinero vos para futuro, entonces vos también sos financiero. Ese también es el otro punto que quiero dejar resaltado, porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros a veces como que está bonito, está de moda, las mamás financieras y yo he andado con esa campaña desde primero de mayo, pero lo que quiero también transmitir es que el dinero es un recurso que todos lo usamos y que al final de cuentas, nosotras como madres y ustedes como padres, pero nosotras como madres tenemos la responsabilidad de formar a nuestros hijos y de formar a nuestros hijos con esa herramienta y con ese conocimiento, porque ¿qué pasa con una madre que es la que está en algunos casos con mayor tiempo con sus hijos, no tanto porque está en casa, sino porque a veces en la mamá somos más empáticas, ustedes llegan cansados, ustedes no quieren hablar, mientras que el hijo es pequeño, el niño quiere hablar, el niño, pero eso es que dicen, ay, que los niños se llevan mejor con la mamá, las mamás hacen dos cosas, hablan y escuchan, y ese yo creo que es el secreto de la atención. Posiblemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotras como formadoras tenemos que enseñar esas herramientas, entonces ese es el objetivo de este programa para mí, hablar del dinero como un recurso natural, como una herramienta, como un instrumento que te catapulta a lo que te puede dar tranquilidad, porque al final de cuentas, Giovanni, vos estás tranquilo porque tenés queso en tu casa, ¿verdad? Vos estás tranquilo porque tenés... Cuando me miro arriba no lo puedo tocar porque tengo el freezer y ese que... Ese es para el periodo... Para el periodo siguiente, pero vos estás tranquilo. Entonces, esa tranquilidad es la que te da la finanza, no porque, wow, tengo plata hasta para 50 años de mi vida, sino porque tenés la tranquilidad que te da el dinero, aunque sea corto o a mediano plazo, pero eso es lo que nosotros debemos de perseguir con estos propósitos de las mamás financieras. Oye, un punto muy interesante en esto, nos quedamos unos tres minutos, pero un punto muy interesante en esto es el hecho de visionar. Nos decía que muchos visionan a un tiempo adecuado, prudente o no prudente, y el visionar al futuro tiene que ver el hecho de que visionas con bastante tiempo a aspectos y situaciones que podés vivir, que ya están planeadas, solo que pasa en una circunstancia o en una situación no esperada, pero cuando uno se supone que es padre, ya tenés que ir visualizando la universidad. Entonces, me encanta, lo voy a tomar en cuenta, lo hablando solo de mi esposa, me encanta el hecho de que cuando uno visualiza a futuro, el monto, la cantidad no tiene que ser tan alto, porque vas haciendo un proceso de acumulación para ese monto. Entonces, mi esposa tiene una caja donde está dividido todo, por eso cuando me decía que en la universidad, yo me estaba acordando de él, porque ahí va a dividido todo. para futuro, y en vez de dividido, me refiero a que ahí está en la cama, en el mercado, en el puesto, pero ahí va a dividido. Ese no es bueno, pero esa visora tiene, por la educación que ve, de donde la misma madre. Sí. Eso le iba a hacer a los hijos. Es que ese es el punto, es nuestro deber. Imagínate, un día de estos estaba, salió mi hijo fuera de Managua, y, amor, le digo, buscaba cómo pagar la cuota del seguro antes de cualquier cosa. Y entonces, ya cuando regresa, me dice, a la mesa, no se te escapa nada, me dice, venís y planificá, ¿qué pasa si te pasa algo? ¿A quién le queda la cuenta? Entonces, uno tiene que planificar, y es como madre, nosotros tenemos que estar conscientes de qué papel, de qué roles, de qué importancia, o qué es lo que queremos que nuestros hijos sean a mediano o a largo plazo. Así que, ese es el mensaje de hoy. Para mí, ser madre planificadora, madre a futuro, tiene que ser el punto de enfoque y de desarrollo para una transformación, una transformación de vida, una transformación de hábito, una transformación que te dé tranquilidad. Y eso es algo que usted puede también participar y ser, obviamente, esa persona que emplee todo este conocimiento, todas estas técnicas, todos estos tips, para que pueda tener una mejor finanzas en su hogar. Y qué mejor con esta asesoría que nos brinda esta estimada Ana María Gutiérrez. Tiene próximamente programas así a... Bueno, yo sé que como siempre tienes programas, que los pueden buscar en las plataformas digitales, los pueden buscar también en YouTube, y también diferentes capacitaciones. Es más, te he visto que ahorita que anduviste por varios lados. Eso es bueno. Y andaré. Y andaré. Mejor todavía. Y andaré. Mejor todavía. Eso es lo bueno. Pero si quieren tener esta asesoría para ustedes, amigas televidentes, si quieren que usted, amigo empresario, tener estas capacitaciones para todas las colaboradoras, porque no solo es celebrar a la madre, también es darles recursos, conocimiento, herramientas, para que lo sepan emplear, qué mejor que lo puedan hacer con Ana María. ¿Cómo se pueden contactar con vos? A la 8722, 8072, porque realmente una empresa que no invierte en su personal, es una empresa que no invierte en su maximización de recursos, porque al final de cuentas, si yo tengo un personal tranquilo, tengo un personal productivo, y por ende, mi ganancias son altas. Así es. Y usted puede perfectamente darle ese plus a lo que es el trabajar en su empresa con diferentes capacitaciones y que mejoren estos temas financieros con esta estimada Ana María. Nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial y alguien que estuvo anotando paso a paso lo que mencionaba nuestra estimada Ana María Gutiérrez, en nuestra siguiente invitada, ya van a saber de quién hablo. Ya volvemos. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984, escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, twitter arroba canal12.ni, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni, . ¡Gracias!